Pasamos a hacer un breve comentario sobre la tercera unidad teórica que habla de seguridad en el mar. Desde esta escuela os invitamos a disfrutar del magnífico deporte de la navegación y el mar y os invitamos a hacerlo con seguridad. No solamente pretendemos con nuestras clases de alguna manera que os forméis y que aprobéis el examen necesario para obtener la titulación, sino además daros una serie de consejos útiles que sirvan para que podáis disfrutar de este bonito deporte vosotros y vuestra familia con toda la seguridad necesaria. Los puntos que tenemos que tener especial atención en materia de seguridad son los que tenéis relacionados en la pizarra y son, en primer lugar, la estabilidad del buque. Estabilidad del buque, muy importante, os daremos algunas nociones básicas sobre cómo y de qué manera no debemos comprometerla en ningún caso y la desarrollaremos ampliamente en clase y en posteriores vídeos. El segundo punto importante serían comprobaciones antes de hacernos a la mar. Tener un checklist adecuado y correctamente comprobado para que no nos surja a priori ningún problema que luego pudiese cuestionar nuestra seguridad en el mar. Navegación con mal tiempo. ¿Qué medidas debemos adoptar y de qué manera para poder afrontar unas condiciones de mala mar o marrura? Básicamente, capear y correr el temporal. Conceptos muy importantes que tenéis que tener muy claros. Navegación con tormentas de aparato eléctrico. Navegación con condiciones de invisibilidad reducida. Tema que también desarrollaremos cuando hablamos de reglamentación en el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes. La parte B del reglamento en su sección tercera nos comenta qué condiciones o qué medidas o qué comportamiento debemos tener los navegantes cuando naveguemos en condiciones de visibilidad reducida. Navegación en aguas poco profundas o aguas someras, que es exactamente lo mismo que aparece en el punto 6 de este menú. Material obligatorio de seguridad que tenemos que llevar a bordo para que nuestro barco sea correctamente despachado por la Capitanía Marítima y además sepamos qué utilidad debemos dar a cada uno de esos elementos de seguridad. Hombre al agua. Situación en la cual se hace mucho hincapié desde toda la administración para que sepamos en el caso de que una persona se nos vaya al agua, situación relativamente fácil que se nos ve en el medio marino, qué debemos hacer, qué maniobras de aproximación y qué maniobras de búsqueda para poderlo rescatar antes de encontrarnos en una situación de persona desaparecida que es la peor de las situaciones. En penúltimo lugar nos encontramos con revolque, cómo y de qué manera debemos dar y tomar un revolque, qué elementos y armamento necesario para hacerlo y por último qué papel desempeña su armamento marítimo y cómo deberíamos ponernos en contacto con ellos en caso de que precisemos de ayuda por parte de la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!